Canal 11 El TV es donde se ve que es lo que somos, vos y usted Somos el empa, somos el mar, la tierra hermosa al despertar Del río pasa algo a escurar, somos la fuerza de Cuscatlán Desde la Cajutla hasta la Palma, somos la risa, somos el alma De un pueblo noble que no descansa Canal 11 El TV es donde se ve que es lo que somos, vos y usted Desde Jibú hasta Lizarcón, desde Huayu a Panchimalco Viva la raza de nuestro ancestro, canta el paisaje y el padre nuestro Canal 11 El TV es donde se ve que es lo que somos, vos y usted